Que tal amigos, quería mostrarles la forma como queda el concreto una vez vaciado con plástico como pueden apreciar, digamos que queda de una mejor forma y justamente esta recomendación es para las personas que lo tomen en cuenta y lo pueden aplicar que vean las ventajas tal vez de utilizar este tipo de encofrado muy distinto a como tradicionalmente las construcciones se hacen como podemos apreciar ahora, miren esta es una columna que se encofró de forma tradicional y que ha tenido daños en las esquinas normalmente se producen este tipo de problemas aquí en las columnas que no se prevé pues un buen encofrado, cuando no se tiene unas buenas tablas o buenas maderas muy diferente a como queda cuando nosotros le suministramos plástico a nuestras tablas, nuestro encofrado aquí tenemos otra, una segunda columna que se ha encofrado pues utilizando el plástico miren amigos como queda, bastante uniforme, no hay muchos poros y así pues amigos entonces utilizar el plástico pues nos deja esta calidad de columna en mi opinión es una solución muy sencilla y económica que ustedes pueden utilizar y también una pregunta que bastantes me han hecho es como hago con el tema del terrajeo para hacer el terrajeo en esta columna simplemente cogemos un disco de desbaste de concreto y se limpia digamos en alguna cantidad de la superficie de la columna y es un paso tal vez adicional al momento de terrajear pero sin embargo la calidad de esta columna créanme que es mucho mejor que las que podemos encontrar de una manera tradicional con el encofrado, muchas veces las tablas están en mal estado entonces es una solución económica y ya saben amigos nosotros siempre subimos algunos videos en función a como nos van comentando también para que puedan saber un poco más de estos procesos que estamos haciendo y les invito a seguir viendo nuestros videos y ya saben si quieren vivir en el futuro no construyan como en el pasado, nos vemos, cuídense nos vemos también nos vemos Gracias.